Poderoso equipo, saludos. Bienvenidos otra vez a Grivera Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a hablar sobre la organización estructural del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene desde el punto de vista anatómico, es decir, estructural, dos grandes divisiones. La división central y la división periférica, abreviadas como SNC y SNP respectivamente. La división central del sistema nervioso como característica tiene que estar justo sobre el plano sagital, es decir, de topografía media o mediana. De esta manera, las estructuras del sistema nervioso central van a estar contenidas en la cavidad craneal y en la columna vertebral o la cavidad vertebral o raquídea. El sistema nervioso periférico se desprenderá del sistema nervioso central de manera simétrica, tanto a la mitad derecha como a la mitad izquierda del cuerpo humano. Lo podemos apreciar en esta imagen. En color verde, el sistema nervioso central con su topografía media, mediana o sagital. En este color morado, podemos encontrar la división periférica del sistema nervioso central repartida en las dos mitades del cuerpo humano. El sistema nervioso central va a estar constituido por dos grandes divisiones. El encéfalo, malamente llamado cerebro, y la médula espinal. El encéfalo tiene varias subdivisiones. Una de ellas es el cerebro, la más grande, ya lo miraremos más adelante. Y este encéfalo está contenido dentro de la cavidad craneal. Por debajo del encéfalo y como continuación o extensión del mismo en sentido inferior, encontramos la médula espinal ocupando el canal vertebral. A su vez, el encéfalo, como una de las dos divisiones del sistema nervioso central, se subdivide en cerebro, cerebelo y tallo cerebral, también denominado tronco del encéfalo. El encéfalo se caracteriza, como ya dijimos, por ocupar la cavidad craneal. Allá adentro se puede identificar su división más grande, que esto de esta masa corresponde al cerebro. En segundo lugar, vamos a encontrar el cerebelo y por delante el cerebelo y por debajo del cerebro, el tallo cerebral o tronco del encéfalo. Ahí acabamos de encerrar entonces la división más grande. Cerebro, por debajo del cerebro, tallo cerebral o tronco encefálico y por detrás el cerebelo. Si miramos en esta imagen tipo resonancia magnética nuclear, pues en amarillo, acabó de delimitarse todo el espacio ocupado por el cerebro, que es aproximadamente dos terceras partes de la cavidad craneal. En color rojo, el cerebelo ocupando la fosa craneal posterior y por debajo del cerebro y delante del cerebelo, tallo cerebral o tronco encefálico. El cerebro se subdivide en telencefalo y diencefalo. ¿Quién constituye el telencefalo? Las dos divisiones más grandes del encéfalo que corresponden a los hemisferios cerebrales. Estos hemisferios cerebrales unidos por un cuerpo calloso en la línea media. Podemos apreciar aquí entonces estas dos voluminosas masas. Esta es la parte estructural más grande del encéfalo. Cada una de ellas se conoce con el nombre de un hemisferio cerebral. La superficie del hemisferio cerebral se encuentra ocupada o es característica por estas formaciones en forma de plegamientos denominadas los giros o las circunvoluciones. Y se puede ver cómo los dos hemisferios cerebrales están unidos por el cuerpo calloso. En este corte de tipo coronal, toda esta masa completa corresponde a un hemisferio cerebral, el hemisferio cerebral del lado contrario y en el centro unidos por su cuerpo calloso. La otra división del cerebro, además del telencefalo, corresponde al diencefalo. El diencefalo se subdivide en el tálamo y el hipotálamo, dos importantes centros nerviosos para el relevo de la información. El tálamo tiene un aspecto geométrico ovalado con su eje mayor en sentido rostrocaudal, es decir, de adelante hacia atrás, por delante y por debajo de este tálamo, aparece el hipotálamo, un centro nervioso esencial para la vida humana. El diencefalo se puede apreciar en la cara medial del encéfalo, ocupando una región bastante profunda. En este corte coronal, podemos mirar que hay dos diencefalos. Este es el diencefalo del lado derecho y el diencefalo del lado izquierdo, siempre conformados o constituidos arriba por el tálamo, que sería esta estructura ovalada, y por debajo del tálamo, el hipotálamo. Entre los dos diencefalos, se delimita este espacio sobre la línea media conocido con el nombre del tercer ventrículo. El cerebelo, que es otra de las tres divisiones del encéfalo, está subdividido o está estructurado en los dos hemisferios cerebelosos unidos en la línea media por la vermicerebelosa. En esta visión posterior donde se ha seccionado el hueso occipital y parte de los huesos parietales, podemos mirar dentro de la posa craneal posterior el cerebelo. Cada una de estas dos masas se conoce como un hemisferio cerebeloso y esos dos hemisferios cerebelosos unidos en la línea media por vermicerebelosa. Se puede mirar cómo cada superficie del cerebelo está formada por este tipo de plegamientos en formas de hojas o láminas. Se conocen con el nombre de los folios o las folias del cerebelo. Aquí podemos mirar en esta resonancia magnética nuclear en cortes agital, un hemisferio del cerebelo ocupando la posa craneal posterior. En este corte de tipo coronal, los dos hemisferios cerebelosos unidos en la línea media por vermicerebelosa. El punto más alto del vermis está a este nivel, se denomina el montículo. Ahora, respecto al tallo cerebral o tronco del encéfalo como la última división del encéfalo, este a su vez se subdivide de arriba hacia abajo en el mesencéfalo la protuberancia o puente, también denominado con el epónimo del puente de varolio, y el bulbo raquidio o la médula oblongada. De arriba hacia abajo entonces, en rojo, el mesencéfalo atravesado por un canal vertical bastante delgado denominado el acueducto mesencefálico o acueducto cerebral, conocido con el epónimo del acueducto de silvio. La parte más voluminosa del tallo cerebral aquí en color verde corresponde a la protuberancia o puente, y por debajo el bulbo raquidio o la médula oblongada. Miren aquí que entre el puente, el bulbo raquidio y el cerebelo se abre una cavidad denominada el cuarto ventrículo. En esta resonancia magnética nuclear podemos apreciar entonces por delante del cerebelo de forma longitudinal el tallo cerebral o tronco encefálico, de arriba hacia abajo, mesencéfalo, puente o protuberancia, bulbo raquidio o médula oblongada. La otra división del sistema nervioso central corresponde a la médula espinal. La médula espinal se organiza en 31 segmentos. Estos 31 segmentos a su vez se clasifican en 8 cervicales, 12 toráxicos, 5 lumbares, 5 sacros y un segmento coxigio para un total de 31. Aclarando que los segmentos de la médula espinal no son desarticulables porque la médula espinal es una estructura compacta. Es decir, esta división por segmentos, como vamos a ver ahora, hace referencia a que por cada uno de ellos se desprende una pareja de nervios. Aquí podemos ver la médula espinal dentro del canal vertebral o de la cavidad raquidia y como una continuación caudal de esta estructura. Aquí estamos a nivel del bulbo raquidio. En este punto conocido como la transición bulbo medular a nivel del foramen occipital de la base del cráneo, el bulbo raquidio se continúa hacia abajo dentro de la columna vertebral como médula espinal. Los segmentos de la médula espinal, que la podemos apreciar aquí, contienen sustancia gris y blanca, de lo cual hablaremos en otra lección. Y por cada segmento de la médula espinal se desprenden una pareja de nervios espinales o raquidios. Es decir, uno al lado derecho, otro al lado izquierdo. Ahora, respecto a la segunda división del sistema nervioso después de la central, tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es una extensión, como su nombre lo dice, periférica del sistema nervioso central, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Este sistema nervioso periférico está conformado por nervios y ganglios. Los nervios son conglomerados de axones y estos nervios se clasifican de acuerdo a sus orígenes. Los nervios craneales, los que se originan del encéfalo. Los nervios espinales o raquidios, los que se originan de la médula espinal. Aquí podemos mirar dos segmentos de la médula espinal. A cada lado de un segmento de la médula espinal se desprenden un nervio espinal o raquidio. Por eso decíamos que por cada segmento es una pareja de nervios espinales. Uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Como son 31 segmentos de médula espinal, vamos a tener 31 parejas de nervios espinales o raquidios. Los nervios craneales son 13 pares y la gran mayoría de nervios craneales se originan a nivel del tallo cerebral o tronco del encéfalo. Exceptuando los tres primeros, el cero que es el terminal, el primero el olfatorio, el segundo el óptico. Estos nervios tienen sus orígenes tanto reales como aparentes a nivel del diencéfalo. La otra división del sistema nervioso periférico son los ganglios. Son masas dilatadas que corresponden a conglomerados de cuerpos de neuronas. Los ganglios se clasifican en craneales cuando están en el recorrido de un nervio craneal, espinales en el recorrido de los nervios espinales o raquidios, para vertebrales cuando se encuentran a cada lado de la columna vertebral y prevertebral es cuando se localizan por delante de la columna vertebral en relación con las ramas de la aorta abdominal y de las ciliacas internas. Aquí podemos ver algunos ejemplos de los nervios craneales con algunos ganglios en su recorrido. Por ejemplo, este es el ganglio ciliar en el recorrido del nervio oftálmico. Este es el ganglio esfenopalatino o terigopalatino en el recorrido del nervio maxilar. No todos los nervios craneales tienen ganglios en su recorrido, solamente aquellos que tengan un componente sensitivo y un componente parasimpático. Aquí miramos nervios espinales o raquidios. El nervio espinal o raquidio se forma por una raíz anterior y una raíz posterior. La principal característica de la raíz posterior es que presenta este ganglio. Se llama el ganglio del nervio espinal o ganglio de la raíz posterior. Tiene un componente sensitivo. A cada lado de la columna vertebral aparecen estos ganglios. Se denominan los ganglios paravertebrales que están unidos por fibras nerviosas a manera de una camándula de un collar de perlas. Por delante de la arteria ortoabdominal, este grupo de ganglios que se conocen con el nombre de los ganglios prevertebrales, como es el caso de los celiacos, de los renales, de los mesentéricos. Y en las paredes de las vísceras huecas, sobre todo el tubo digestivo, es decir, esófago, estómago e intestinos, aparecen estos pequeños ganglios conocidos como los ganglios viscerales o terminales. Generalmente son ganglios del sistema nervioso autónomo que se encargan de regular la motilidad gastrointestinal y las secreciones de la mucosa. Agradezco mucho su atención. Nos vemos en una siguiente entrega. Que sean felices. Que sean felices.